La mujer abre camino en el Foro AS 2014. Y José Luis Saez presenta en sociedad a la abuela del básquet femenino. River Andorra a dos pasos del ascenso. Alfonso Reyes, un histórico que se pone al mando de los jugadores. El próximo fin de semana, España femenina conocerá a sus rivales en el Mundial de Turquía. Abriendo camino ha sido el título del Foro 2014 AS de este mes de marzo, un debate conjunto con cuatro ejemplos de mujeres que han luchado por un sueño y que lo han cumplido. Amaya Valdemodo repasó su carrera en España, Estados Unidos, Rusia y Turquía, pero más que Pionera se siente privilegiada como deportista y como persona. Somos responsables de transmitir que todas las mujeres podemos llegar a un sueño, conseguirlo y sobre todo animar a que se practique el deporte. Muy privilegiada de abrir el camino a muchas niñas y a muchas jugadoras que tienen un sueño, que saben que pueden jugar aquí, que pueden jugar en China y en Rusia. Amanda San Pedro es una de las mejores jugadoras de fútbol de nuestro país. Debutó en primera división a los 15 años y en la selección absoluta a los 20 y ha luchado como nadie en un mundo preferentemente masculino. Tienes que luchar por tus sueños, que te da lo mismo el techo que te pongas porque tú lo que tienes que hacer es romper esos techos y que la mujer se dedica al deporte que realmente se le da bien y que le gusta y que da lo mismo que esté más profesionalizado el masculino que el femenino. Yo me centro en el femenino y que nosotras tengamos las oportunidades que nos merecemos. María Fanjul es directora general de entradas.com con tan solo 30 años, un ejemplo de mujer empresaria que también tuvo que luchar con muchos prejuicios cuando fundó su primera empresa. Mucha gente me decía, bueno, ¿y es que qué le dices, qué va a pensar un inversor si oye España y tecnología en la misma frase? ¿O qué va a pensar si es juventud y tecnología o mujer joven que se va para allá? Y ahí te das cuenta de que hay visiones distintas y mercados mucho más abiertos, más flexibles que permiten que una mujer joven pueda montar una compañía y triunfar o que un chaval de 19 años deje la universidad, monte una compañía como Facebook y le doy la vuelta al mundo. Ana Muñoz es directora general de deportes del CSD, una persona que lucha desde su puesto por el reconocimiento de la mujer en todos los ámbitos. No me gusta expresar que por ser mujeres tenemos que estar en un lugar preferente o preeminente. A mí me gustaría que las mujeres estuviéramos en el lugar donde somos capaces de llegar, que es el más preferente y el más preeminente. Como muchos hombres en su propio ámbito. El acto se cerró con un homenaje a Encarnación Hernández, pionera de baloncesto de 97 años, que jugó en 6 equipos en la década de los 40 y que en 1946 logró el certificado de disfrutoda para vivir su deporte amado desde el banquillo. El presidente José Luis Saez valoraba el fondo y el reconocimiento en la historia. Hoy hemos tenido cuatro ponentes fantásticas y al final, como siempre nos gusta, haciéndole un recuerdo a aquellas que abrieron camino. Una señora como Encarnación Hernández, con 97 años, con una claridad absoluta todavía en lo que puedan ser todos sus recuerdos y su expresión, pues yo creo que ha dado esa fuerza, esa ilusión para que todos al final sigamos luchando por ello. He seguido la vida de baloncesto desde que era niña y empecé a jugar. Yo empecé el año 31 porque los chicos del barrio, mi marido, mi cuñado que era mayor que él y otros más jóvenes, 18, 20 años, que entonces no sé, era como ahora. Nos vivían en la calle y aquí la ropa, un terrenito en la calle de Intenza, enfrente de mi casa. Y de ahí empezó la cosa. Y como estaba enfrente, cuando me había abierto yo, ¡hala! He entrenado aquí yo siete equipos. Siete. Porque yo formé otro equipo en la casa en que yo trabajaba. Yo sé que enseñamos jugadoras, lo que yo sabía, lo que me inventaba, porque cuando vas a jugar te marca el auto, ¡pom, pom, pom! Todo, todo, todo. Pero luego, una vez en el campo hay que improvisar, hay que hacer por lo que te encuentras. Esa es mi teoría. Y a mí me gustaba más el baloncesto antes, porque ahora todo es matemático diciendo metelatura, pero aquí la niña del gancho era muy bonito hacer un gancho. ¿Eh? Además la cosa, hay que hacerlo con elegancia, con gusto. Hasta para ser deportista hay que tener elegancia. Serán mis hermanos seguramente. ¡Seguro! ¡La conozco! ¡Ay, la conozco! ¡Ay, qué hermosa! Encantada de conocerla. ¡Ay, qué guapa! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Uy! ¿Qué tal? ¡Ay, ay, ay! Yo he luchado. El número uno. El número uno. ¿Quién es el número uno? ¡Tú! ¡Pero es que mira! ¡La peñica! ¡Hombre, Clara! Con su apellido y su nombre. ¡Encarnación Hernández! ¡La mejor! ¡La mejor! Encarnación Hernández. ¡La número uno! ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Número uno! ¡Claro! ¡Viene el uno! ¡No! 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 En infantil. Todo esto. Y fue la inauguración del club. ¡Fíjate! Del año 31. Sí. Nadal es club. ¿Qué te parece? ¡Que bueno! ¡Pero yo lo hago con mucho gusto! Ahora verás. Eso... ¿Tú tienes tú? Yo. Esta de aquí. Y esa de esta. ¡Que bueno! Si os dais cuenta como yo sigo, yo he luchado mucho, yo he sido muy feliz, volver y hacer todo lo que he hecho. La vigésima segunda jornada de la Beco Oro dejó los siguientes resultados. Breogán Lugo 93, Planasa Navarra 59, Cocinas.com 83, Melilla Baloncesto 76, Peñas Huesca 58, Quesos Cerrato Palencia 74, Orense Termal 73, Forza Lleida 80, Fort Burgos 81, Clínica Arnicón 67, River Andorra 90, Unión Financiera Oviedo 83, Ileimanatura Coruña 89, Fútbol Club Barcelona 62. Sumaron la decimoprimera victoria de la temporada los riojanos, la cual cosa les permite soñar en agarrar unos play-offs que se les escaparon en las dos últimas campañas. Los de Jesús Salas cimentaron su triunfo en un primer cuarto excelso ofensivamente y a un trabajo coral, ya que nueve hombres anotaron, tres de ellos con dobles dígitos. Las 19 asistencias, con Miquel Uriz en su mejor versión, reflejaron el carácter colectivo de los locales. Un Cocinas.com que gracias sobre todo a los 17 puntos de Galarreta y a las bajas melillenses de Devin Wright y Adrián Fuentes sacó el partido adelante. Mantiene la esperanza y la presión que es Oscerrato sobre el líder tras asaltar el Municipal de Huesca en un partido que se decidió en los últimos siete minutos. Un parcial de 3-20 enterró a los de Kim Costa, que compitieron hasta la recta final del último cuarto. De hecho, los oscenses se fueron al descanso dominando el Luminoso por cuatro puntos, una exigua renta tratándose de Rejón, Otegi y compañía. En el momento más caliente del choque se les hizo la noche a los locales, que encajaron un doloroso parcial. Huesca padeció a un desatado Guillermo Rejón, que se iba a los 17 puntos. El Pazo 2 de Portes de Udense sigue con incertidumbre y no pocas dudas la evolución de su equipo, que encajó su sexta derrota consecutiva. Roberto Modenti fue un bailarín imparable en la pintura y acabó con 22 puntos y 33 de valoración. Una aportación insuficiente ante un Forza Lleida serio y maduro, que ya ganaba de seis al descanso. Ribero no daba con la tecla y a falta de menos de dos minutos, Udense perdía por ocho. Remado en ala de hoy Carlos Gallegos, pero el Zamora no perdonó desde el tido libre. Triunfo ante el Clínica Rincón, que echa ya de menos a Pepe Pozas y Alberto Díaz, y que tampoco tuvo un Dejan Todorovic concentrado con el minicaja Málaga. Los malagueños plantaron cara en la primera parte, llegando incluso a marcharse al descanso por delante. Pero un parcial de 14-0 en los primeros compases de la segunda mitad dinamitaba el partido y abría el camino de la victoria para Fort Burgos. El Clínica Rincón no logró recuperarse del golpe, a pesar del gran partido de Richie Guillén, y vio como las diferencias en el marcador crecían con el paso de los minutos para hacerse insalvables. Clave resultaría la aportación de un Antonio Peña determinante, con 18 puntos, 5 rebotes y 8 faltas recibidas. El presumible festival de puntos entre los dos equipos más anotadores de la Liga se desencadenó en un espectacular primer cuarto. Andorra y Oviedo se movían en una proyección de 100 puntos, con unos excelentes porcentajes sobre todo para los visitantes. Y es que los de Guillermo Arenas firmaron un 50% en triples tras anotar 13 bombas desde 6'75. Unión Financiera Asturiana prosiguió su acto de fe en la reanudación ya que llegó a competir en la casa del líder durante tres cuartos. Víctor Pérez y Álvaro Muñoz, con 4 y 6 triples, metieron en un lío al poderoso Andorra, que no rompió el choque hasta el final del tercer cuarto. El Arsenal local empezó a ejecutar a un rival que se atrevió a jugarle a campo abierto a la Andorra. Blanc, con 18 puntos y Navarro, con 14, hicieron al final casi prescindible la habitual, sobria y efectiva actuación del MVP Trias. Reaccionó en Leymah Natura sobreponiéndose a sus dos últimas derrotas, tras vencer al Barça B, un rival que puso en problemas a los gallegos a domicilio durante dos cuartos, gracias sobre todo al trabajo de Emir Suleimanovich. Pero el sábado en Riazor la zona fue propiedad de las dos torres locales. Javi Lucas y Jason Kane hicieron un destrozo en el juego interior catalán. 22 puntos anotó casi sin fallo Lucas. En el ecuador del tercer cuarto Leymah Natura rompía el encuentro con un parcial de 14-3, a la postre definitivo. Y es que al dominio interior coruñés se le unió un día inspirado en el triple. 11 de 19 metieron los locales, haciendo la manta demasiado grande para un impotente Barcelona. Cómodo triunfo del equipo de Lizardo Gómez bajo el cobijo de su afición y ante un colista poco competitivo en Lugo. Los gallegos sumaron su cuarto triunfo consecutivos, apoyados en su dominio del rebote, sus 50% en triples y sus prestaciones defensivas. No hubo historia tras el descanso y McGee acabó como el máximo anotador del conjunto lucense con 16 puntos. Todos los locales hicieron caja y las 20 pérdidas visitantes fueron una prueba más del buen tono atrás de Breogán. River Andorra Moraván se mantiene al frente de la tabla con 19 triunfos tras su victoria ante Oviedo. Quesos cerrato Palencia segundo con 17, mientras que Fort Burgos y Breogán Lugo permanecen igualados con 15. 14 para Unión Financiera y 13 para Unley Manatura que ha asegurado su presencia en un play-off que persiguen Cocinas.com, Crínica Rincón y Peñas Huesca. A uno se sitúa el Forza Lleida y a dos el Melilla Baloncesto, mientras que la zona de peligro sigue el pulso entre Lorenze Termal, Fútbol Club Barcelona y Planas a Navarra. Javi Lucas se estrena esta temporada como MVP tras rozar el doble doble con 22 puntos y 8 rebotes. El pívot de Leiman Natura se fue a los 37 de valoración tras sumar una modélica serie de tiro con 8 de 10 en tiros de 2 y 2 de 3 en triples. Lucas además dio 5 asistencias, puso 3 tapones y se colgó 3 veces del aro. Su compañero Jason Kane le acompaña la pintura en el 5 ideal tras anotar 26 puntos y firmar 36 de valoración. En la línea exterior del mejor quinteto del fin de semana aparece David Navarro con 14 puntos y 24 de valoración logrados ante un Oviedo que también aporta al quinteto a Víctor Pérez, el cual anotó 25 puntos con 6 triples incluidos. El mejor director de juego de la jornada fue Miquel Uriz, clave en la victoria de los riojanos ante Melilla tras anotar 13 puntos y dar 6 asistencias. Siguiendo los pasos una semana antes de su excompañero Pepe Pozas, el joven base Alberto Díaz ha recalado también en la ACB, en su caso en las filas del Bilbao Básquet. Díaz, cedido por Unicaja, se estrenó ya este pasado fin de semana en la Liga Endesa, anotando 2 puntos y robando un balón en 11 minutos. El internacional en categorías inferiores y oro en manje en 2012 ya debutó hace dos temporadas con su club de origen en la Liga Endesa. Ahora, debido a la lesión de Raúl López, da otro paso adelante dirigiendo al conjunto de Rafael Puello y demostrando que las ligas ADECO no paran de producir talentos para la élite del baloncesto español. A menos de un mes para que concluya la Liga Regular en la ADECO ORO, los 14 equipos echan mano de la calculadora para conocer sus opciones reales de cara a la consecución final de sus respectivos objetivos el 4 de abril. Un último test al que quiere llegar con matrícula de honor asegurada el líder de la competición, ya que River Andorra Morabang podría tener su primer matchball de cara al ascenso el próximo sábado. Si Quesos Cerrato perdiera en casa ante el Cocinas.com el próximo viernes, pondría el ascenso en bandeja a un River Andorra que sería nuevo equipo ACB ganando la tarde del sábado al colista en el Palau Blaugrana. Si ambos equipos cosechan la victoria, el poliesportivo podría ser testigo directo del Alirón tan solo una semana después, con una victoria pirenaica ante Leyma Natura Coruña. 21ª jornada de la DECO Plata con los siguientes resultados. Un rebote de oportunista y una canasta 9 segundos del final de Toni Vicenç acabó decidiendo el partidazo de la jornada para Bahía San Agustín, que dio todo un hachazo en el John Busquets. Pudo evitarlo sobre la bocina Kevin, forzando la prórroga con un triple, que no entró. Eso ha sido suerte, buena suerte. Ir al rebote y que se me ha caído debajo de los pies. Habíamos dicho que teníamos que cambiar en todos los bloqueos, ha habido un pequeño error y por suerte que no ha estado acertado Kevin. Y es que arrancó con ímpetu y hambre Palma y con el ledo del partido Vicenç, martilleando el lado local con 6 puntos consecutivos sin fallo. El Prat no aterrizó en su pabellón hasta el segundo cuarto. Un triple inicial de Kevin y un mate de Nikolix pusieron en sonda al campeón de Copa, que dominó todo el segundo periodo y se fue al descanso con 4 de ventaja tras voltear el electrónico. En la reanudación volvió a empujar Palma con dos triples iniciales de cruz. Un enorme serrano, el mejor de Platt, aguantaba su equipo en la pintuda y lo mantenía competitivo en el ecuador del tercer cuarto, con empate a 49. En la decisiva recta final, Palma golpeó de nuevo, poniéndose 12 arriba a 5 minutos para el final. Llegó el esperado último a Reón Catalán, que llevó al límite el partido. Con solo un punto de ventaja, Vicenç pescó en la pintura un rebote de nadie y anotó la canasta de la victoria, que no pudo ser contrarrestada por Keijer. José Luis Saez dio la bienvenida en el espacio 2014 al flamante nuevo presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, Alfonso Reyes. El exjugador cordobés, 142 veces internacional, sustituye en el cargo a José Luis Llorente. Reyes afronta su nueva etapa con la máxima ilusión y con varios retos por delante. Encantado de reencontrarme con José Luis y con el resto de integrantes de esta casa en el foro. Y bueno, eso es ilusión, ilusión y ganas de trabajar por los jugadores. El hermano de Felipe Reyes y exjugador de Estudiantes, Unicaja Real Madrid y Berogán, se reunió con el presidente de la Federación Española para establecer un primer contacto, además de conocer de cerca las interioridades del espacio 2014 de Alcoventas. Felicitar a Alfonso en su nuevo cargo, desearle, como no puede ser de otra manera, lo mejor en lo que va a ser su trayectoria y saber que siempre va a contar con el apoyo de la Federación Española de Baloncesto. Y a partir de ahí, pues a seguir construyendo con un estamento tan especial y tan querido como puede ser en esta casa, pues un futuro mejor para el baloncesto español. La Liga Femenina afronta su recta final con los siguientes resultados. La sorpresa de la jornada se vivió en el Andrés Estrada, donde el Conquero rompió una racha de cinco derrotas consecutivas. 18 rebotes más capturaron las onubenses, con Ivona Bogoye y Tyron Mosby en dobles figuras. Demasiado para un Gran Canaria 2014 que se hundía en la pintura y en el segundo cuarto. Fue ahí cuando se rompió la igualdad en Luminoso con un 10-0 letal para las isleñas. El 2-18 en triples de Gran Canaria impedía cualquier reacción visitante tras el descanso, ante un Conquero superior. Chambers con 15 puntos insistió, pero con el punto de mira desviado. Hasta cinco jugadoras locales superaron al final los 10 puntos, sentenciando sin apuros en el último cuarto. En los meses perdimos mucho, pero debemos de seguir, trabajamos mucho esta semana preparando este partido y al fin ganamos. El líder no falló en la visita de las catalanas, que se les complica y mucho meterse en play-offs. Los casi 20 rebotes de más que cogió Perfumerías Avenida marcó el dominio local en un partido deslucido por el porcentaje en los triples, 3 de 24 entre ambos equipos. Aja Parham mantuvo a las catalanas a distancia de las almantinas, al final del primer periodo. Las visitantes siguieron compitiendo hasta el ecuador del segundo, con el empate a 20 en el marcador del Butte World. Ahí las locales pusieron tierra de por medio con un parcial de 11-0, que encaminó el triunfo. La aportación de Saimurfi con 14 puntos, bien secundada por las martas, Sargai y Fernández, un tormento para la de André Wou. Victoria del Rivas Ecopolis sufriendo ante un buen veróil ciudad de Burgos y devolviendo el golpe de la ida. El ONU y Bay lideraron a las burgalesas en los primeros compases para dominar el marcador y mantener un interesante 14-18 al final del primer cuarto. El intercambio se alargó hasta el último cuarto, el cual afrontaron las madrileñas con solo un punto de ventaja. Emergieron Laura Nichols y Halvarsson para romper el encuentro y sellar un triunfo en el que la pivota internacional, con 15 puntos y 7 rebotes, tuvo mucho que ver. En el encuentro que cerraba la jornada la tarde del domingo, el Manfilter logró una contundente victoria ante el Ipuzkoa UPV. Los 25 tantos de diferencia al descanso fueron un lastre demasiado pesado para las visitantes. Gisela Vega con 20 puntos y 16 rebotes fue una auténtica pesadilla para las Ipuzkoanas, bien asistida por Carolina Esparcia. Ya en la segunda parte, con el lastre del marcador en contra, poco pudo hacer un UPV que vio como las diferencias iban aumentando en el marcador hasta los 41 tantos con los que se cerraría el encuentro. El embutido Spajariel Benvibre se aferra a la pelea por el playoff, tras su gran victoria en casa con tan solo 7 jugadoras ante Vizcaya. Un partido en el que los dos equipos compitieron hasta el final y en el cual Esther Montenegro decidió para las leonesas. La segunda mitad, tampoco defraudó Rosó, Bach y Ana Gómez, mantenían la ventaja ante un equipo vasco en el que Juana Molina exhibía sus mejores galas. Las vizcaínas llegaron con opciones al final, pero el juego interior verciano liderado por Rita Montenegro y Vivas aseguró una nueva victoria local. Las locales dieron la vuelta a un partido que en sus inicios tuvo un claro color gedundense, con Vanessa Bley en modo MVP de la jornada. Ana Suárez, con 19 puntos, fue la gran culpable de la reacción y el triunfo local, labrado en una gran segunda mitad. 30 puntos anotó un desatado Zamoda en tan solo un cuarto. Un tercer periodo que enterró a Luni Gidona gracias a Suárez y a Manzanares, muy efectiva en el rebote con 11 capturas. Continúa Perfumerías Avenida de Salamanca, mandando en la clasificación con 17 victorias tras solventar la visita del Cadiz Eudurgey. Rivas se mantiene la segunda plaza con 15 y Gran Canaria y Veroel, Ciudad de Burgos, con 11 y 10, cierra la zona de playoff. Muy cerca y con opciones de jugar por el título está Embutidos Pajariel Benvívere, quinto con 10 victorias. Le siguen Spar Unigirona y Guipuzcoa UPV, ambos con 9 triunfos y también aún con aspiraciones matemáticas de entrar en los playoffs. La octava plaza es para el Cadiz ICG Software, con 8 victorias, las mismas que el Manfilter, noveno clasificado. La décima plaza es para el Conquero, ya casi con la permanencia en el bolsillo, mientras que se cierra la tabla con 5 victorias a Alimentos de Zamora y Vizcaya, ambos en pugna directa por evitar el descenso. Agridulce MVP para una gran Vanessa Blé en la decimonovena jornada. La pivot del Spar Unigirona se fue a los 27 de valoración en Zamora, con 16 puntos y 7 rebotes, pero no tuvo el premio de la victoria. Algo de lo que sí puede presumir Gisela Vega. Su compañera Carolina Esparcia la acompaña en el quinteto tras firmar 18 puntos y 20 de valoración. La mejor batuta fue para la Internacional Marta Sargai de Perfumerías Avenida, con 13 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Completa el podio de las mejores su rival del pasado sábado, la alero del Cadiz ICG Software, Aya Parham, la cual registró 18 en puntos y en anotación. Apure el Spar Unigirona sus últimas opciones de clasificación para los play-offs por el título en la liga femenina, y lo hará ante las cámaras de Teledeporte. Tras su derrota ante el Alimentos de Zamora, las de Anacaula están obligadas a ganar ante un embutido espajaril benvivre, con el que comparten objetivo, y que se encuentra un triunfo por delante en la tabla. Las chicas de Chiqui Barros están protagonizando una gran temporada, que tratarán de culminar asaltando el polideportivo de Fontayao. La cita con el mejor baloncesto femenino el próximo sábado, a partir de las 11.45 en Teledeporte. Lo volvió a hacer Lucas Mondero. Ganar, ganar y ganar, como decía el desaparecido Luis Adagonés. El seleccionador español se proclamó de nuevo campeón de la liga china, con el Shansi por segunda temporada consecutiva. Y lo hizo contra todo pronóstico, tras perder el factor cancha y haberias jugadoras por lesión. Mondero igualó a domicilio la serie final a una victoria, tras imponerse en 90-97. Ya en su casa, el Shansi de Lucas Mondero y César Rupert, consiguió el 2-1 tras imponerse 91-83, pues a no contar con sus dos pivots titulares. En el cuarto partido de la serie, las de Mondero se alzaron con el título tras ganar 82-73, y se llanen 3-1 con 39 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias de Mayamur. Arrancan esta semana los play-offs de la segunda ronda de la Eudolique Woman para los dos representantes españoles, Perfumerías Avenida de Salamanca y Rivas Ecopolis. Las almantinas se verán las cadas hoy martes a partir de las 8 con el Galatas Adai, en Turquía en el primer partido al mejor de 3. El segundo choque se disputará el viernes a las 8 y media en el pavillón Birgut. Por su parte, las madrileñas visitan también hoy al QSK Praga a partir de las 6. El segundo empite se llevará a cabo en Rivas Bacia Madrid el viernes a las 7 y media, partido que ofrecerá en directo Teledeporte. Si hace un mes fue el turno de la Copa del Mundo 2014 en Barcelona, la semana próxima llega el esperado sorteo de los grupos del Mundial Femenino, que se disputará del 27 de septiembre al 5 de octubre en Turquía. Estambul acogerá este sábado el evento al que acudirán el presidente de la Federación José Luis Saez, el seleccionador nacional Lucas Mondelo y las ex internacionales Amaya Valdemoro y Elisa Aguilar. Los cinco continentes estarán representados en los bombos con Australia de Oceanía, Bielorrusia, República Checa, Francia, Serbia, Turquía y España de Europa, Angola, Mozambique de África, China, Japón y Corea de Asia, y Brasil, Canadá, Cuba y Estados Unidos el actual campeón por parte del continente americano. 16 equipos clasificados que conocerán a sus rivales de la primera fase en el sorteo que se llevará a cabo en el tiragán Palace Kempinski. España, presente en la cita como actual campeona de Europa, buscará la mejor de las suertes en un acto lleno de estrellas en el que estará la máxima representación española. ¡Suscríbete al canal!